Empresarios piden una adecuación de la política de transporte. Andrea Curtade, propietaria de la línea 9, consideró que el sector hace tiempo atraviesa una situación de crisis. Dijo que si bien el aumento de la tarifa ayuda no es la solución integral. Agregó que es necesario una quita de impuestos y un complemento de subsidios. Las heladas no habrían impactado en forma negativa en la caña de azúcar. Si bien las heladas fueron generalizadas en toda la provincia, me parece que en principio no alcanzaron la intensidad como para provocar un impacto negativo en la caña de azúcar, salvo en alguna zona, digamos, muy especial, al este o al sureste. Voy a aumentar el 10 de diciembre un 20% las jubilaciones, dijo Alberto Fernández. El precandidato presidencial por el Frente de Todos se comprometió a velar por los intereses de los trabajadores y los jubilados. Macri, el día que apagó el consumo, mató a la economía. Agregó.